Parandero, Aerea Parandero, Parandero, Aerea Yo soy parandero Te quería invitar a participar de esta promoción Soy Alberto, de los Mejibes Compartiendo este video te vamos a llevar a tu casa Este disco Y esta birra Y te cagamos con los pibes Con alto recital, obviamente Con los chicos que filman también, así que Te hacemos la siestita, todos juntos Compartilo antes del cuadro